...incendio que ocurrió esta mañana en una vivienda. Fue alrededor de las 11 de la mañana. La vivienda está ubicada en calle Maler 867. Fue alrededor de las 11 cuando se produjo un incendio en la habitación de una vivienda que está ubicada allí en calle Maler, entre Castellar y Leiría. Las pérdidas de ese ambiente fueron totales. El fuego se expandió de la habitación a un sector del pasillo. Vemos cómo llegaban las dotaciones del cuartel de bomberos que estuvieron trabajando. Allí trabajaron tres dotaciones del cuartel de bomberos a cargo del jefe, Mauricio Filippetti, extinguiendo el fuego y también realizando tareas de enfriamiento. En el lugar, como les decía, vive una mujer de 77 años que en el momento del siniestro no se encontraba en su domicilio y fueron los mismos vecinos de la vivienda los que llamaron para dar aviso al cuartel de bomberos local. Se están investigando ahora, luego de haber finalizado las tareas de extinción del incendio y enfriamiento del lugar, se están investigando las causas que habrían provocado el foco ignio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.